Hoy vamos a ver los trabajadores del orgullo con los niños, los todos del gran canal, los todos que estaremos viendo, pues ya desempeñados en esta etapa de mis amigos, ahí estamos en el momento preciso donde se abre la puerta. El día de hoy, amigos nuestros, así estamos, pues en el avance pleno.